Hola, ¿qué tal? ¡Feliz domingo! Bienvenidos a un Live Master in DT. Hoy vamos a hablar sobre nuevos productos y también les voy a compartir nuevas recetas. Así que aquí voy esperando a que se conecten. ¡Hola! Hola Marish, hola Mircha, ¿cómo están? Hola Alan, Aldo, Andy, ¿cómo estás? Se me hizo poquito tarde, tuvimos unos problemas técnicos, pero ya estamos aquí súper listos. Hola Greta, pero dije, les voy a dar tiempo porque a veces como que andan dormidos, entonces me voy a esperar tantito. Buenos días, buenos días. Oigan, hoy creo que trabajé mucho este Live. Hola Kenny, aunque no parezca, no se crean. Les quiero compartir lo que vamos a ver el día de hoy, en lo que se van conectando todos. Les voy a hablar sobre nuestro nuevo puer, algunos de los que se están conectando ya lo tienen. Y pues qué padre compartir como nuestros puntos de vista sobre el té. Hola Monse, hola Mar. Bueno, hola a todos, un beso y gracias por conectarse. Vamos a hablar, como les decía, de un nuevo producto que tenemos en Indy. Y también preparé dos recetas que ya tenía ganas de compartirles. Hice gelatina de té y quedó deliciosa. Así que quédense conmigo hasta el final, porque reservé lo más goloso para el final. Así que era plan con maña, para que se queden todo el rato conmigo. Hola querida Claudia, soy Monse. Hola Monse, te mando un beso. Gracias por conectarte también. Oigan, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Con qué te me van a acompañar? Yo me voy a hacer un té fermentado delicioso. Y voy a compartir con ustedes, pues, datos importantes e interesantes del té. Si tienen dudas, ya saben que aquí las resolvemos. Dudas del té, por favor. Hola tía en croissant, ¿cómo estás? Aquí nos quedamos para la galatina, excelente. Muy bien. No esperaba menos de tigreta. Oigan, ¿y cómo les va entonces? Entonces, cuéntenme, ¿dónde están? Siempre les pregunto. Ok, también Monse nos va a acompañar con un dark velvet, un té fermentado. Ya encontré un poquito de Tokyo Toffee. ¿En serio? ¡Qué rico! Mándanos. Tokyo Toffee ya pronto de regreso. Y aparte mejoramos la receta. Así que creo que va a gustar mucho. El Tokyo Toffee es un té verde con arroz tostado. Tiene caramelo y esta vez le agregamos un toquecito de sal. ¿Qué quedó? Pamela, ya estás en Francia. ¡Qué padre, Pamela! Ya se regresó Pamela a Francia en Anés. Sí, qué bonito lugar. Me encanta. No he ido, pero lo he visto a través de lo que subes y me encanta. Ciudad de México. México, Puebla. Sí, está súper rico. Oigan, pues me voy a preparar. Sí, es súper rico. El Tokyo Toffee es delicioso, pero lo vamos a producir nuevamente. Tokyo Toffee. Nada más que ahorita no lo tenemos disponible porque está agotado y vamos a estar produciendo más para la temporada de invierno, otoño-invierno. Así que también regresa el Elephant, que me lo han pedido mucho. El Elephant, sé que hay muchos fans, pero pues es un té de invierno completamente. Tiene muchos frutos secos. Está súper rico y creo que debe de regresar. Es un rollo. Entonces, porque ustedes lo pidieron. Ya vi que ya se acabaron el Indemouth, uno de los tres fermentados favoritos, pero sean pacientes. Estamos trabajando en todas las nuevas producciones de nuestro producto. Saben que hacemos un gran esfuerzo para que todo lo que llega a ustedes esté lo más fresco posible. Entonces, en esas producciones, pues a veces se acaba antes de tiempo. Y ni modo, nos toca ser pacientes. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Apapacho Salma. Qué bonito nombre de cuenta. Buenos días, buenos días. Bueno, me voy a preparar este puer. Y les tengo, como ya vi que les gusta el tema de los libros, este no sé si lo van a poder encontrar en Amazon. Les cuento, hace un tiempo yo lo encontré porque soy cazadora de libros. Me encantan los libros de té. Y en mis viajes siempre intento encontrarlos. Y tengo este libro que me encanta. Se llama El Arte del Té, de Osho. Les voy a leer un fragmento cuando ya estemos disfrutando el té. Porque creo yo y muchos estarán de acuerdo conmigo. Como que cuando estamos disfrutando nuestra taza de té y recibimos mensajes. Hay que estar como abiertos obviamente a recibir esos mensajes. Pero qué bonito poner un filtro, ¿no? Que sean unos mensajes que realmente nos llenan el alma, nos aporte, nos haga reflexionar. Porque pues el té ya abre nuestra conciencia, abre nuestro corazón y despierta nuestra mente. Entonces, si nosotros ponemos atención a la información que recibimos en ese momento. Pues se puede hacer una explosión de bienestar para todo nuestro cuerpo. Y que todas las partes del cuerpo resuenen en una forma súper positiva, ¿no creen? Entonces, este libro, pues Osho, quien haya leído todas las recopilaciones de los alumnos que estuvieron cerca de él. Pues habrán visto que hay de todos los temas. A mí me encanta, se me hace muy interesante. Hay gente que no le gusta, pero creo que es poca. Y se me hizo muy padre que hubiera un libro de té. Y todo lo relaciona con el tema de las meditaciones. También cuenta así como historias, anécdotas, para que todo sea que cuando lo leas tú puedas aprender. Hay una muy padre que me gusta mucho. No la tengo así tal cual en la página, pero ahorita la busco. Que justamente habla del tema de cuando estamos... O sea, que nosotros siempre deberíamos de ser un cuenco, una taza de té vacía, lista para recibir información. Lista para recibir lo que se está dando, para disfrutar. Porque si nosotros llegamos con nuestra taza de té o nuestro cuenco lleno, Entonces no hay más, no hay espacio para que entren cosas nuevas. ¿Están de acuerdo? Entonces me encanta esta anécdota porque en todo lo que hagas... Por ejemplo, yo que me dedico al mundo del té. Si yo les dijera, ya lo sé todo, soy una experta y ustedes no me pueden venir a contar nada nuevo. Pues qué triste, ¿no? Porque yo dejaría de aprender, me cerraría, oxidaría mi mente. Porque no estaría abierta a seguir aprendiendo. Además que no lo sé todo. O sea, estoy muy consciente de que no lo sé todo. Que siempre, siempre, siempre podemos seguir aprendiendo. Pero lo que más importa, creo, en esto es la actitud. O sea, la actitud con la que tú llegas. Que les cuento mucho esta anécdota. Cuando yo estuve en Nepal, que fui con... Ya había estudiado para sommelier. Y que fui con un amigo y maestro también. Y yo solo escuchaba, escuchaba todo lo que él me tenía que decir. Escuchaba a los agricultores, platicaba con ellos. Y todo desde un punto de vista con un cuenco vacío. Y fue mágico, fue increíble. Y me acuerdo que me decía mi amigo, pero tú ya estudiaste para sommelier. Y yo, no me importa, estoy con la mente súper abierta, mi corazón abierto y lista para recibir nueva información. Porque si yo pusiera ese filtro, imagínense que dijera, no. Al agricultor, no, no, no. Yo en el libro leí que la planta, es más, tu planta no está a 1.5 metros de esto. Claro que no. ¿Están de acuerdo? O sea, mejor aprender de cómo lo hace esa cultura en ese lugar. Y descubrir cosas nuevas. Porque pues para eso viajamos y exploramos nuevos espacios. Entonces les paso la anécdota del cuenco vacío que encontré en este libro y me encantó. La podemos encontrar en otras partes. Por eso me hace súper valioso que nosotros a cualquier lugar donde vayamos, si hay alguien que está ahí compartiendo su información o su sabiduría desde el corazón, pues mejor nosotros conectar y recibir. ¿Qué opinan de esto? Siempre me suelto, hable y hable, pero bueno, ya me conoce. ¿Quién es nuevo por aquí? Soy Claudia. Soy la sommelier de té de Indy y muchas cosas más. Hago muchas cosas. Y de todo yo aquí les estoy compartiendo. De la filosofía de la vida, de las meditaciones. Saben que el té y la meditación van muy de la mano. Ya les he contado que químicamente lo que produce el té en nuestro cuerpo es increíble y es un gran aliado para el tema de la meditación. Mira, Monse dice, completamente de acuerdo. Gracias, Monse. Y que va súper bien estar con esta apertura, estar con esta nueva información, porque pues nos ayuda a aprender cosas. Químicamente el té despierta todos los foquitos de nuestro cerebro, entonces es ideal para tomar cursos, para leer, para pintar, para todo lo que, todo ese tipo de expresiones va súper súper bien. Entonces, no es casualidad que el té esté tan conectado con tantas culturas, filosofías, civilizaciones, donde le rinden un culto por lo bien que les hace a su cuerpo. Gracias, qué bonita tetera. Gracias, esta tetera es hermosa, es la señora tetera. Y todavía está disponible en nuestra página, además que tiene su filtro aquí. Entonces, ahorita van a ver, yo voy a preparar el té aquí dentro. Es una tetera de arcilla, preciosa, es preciosa. Fíjense que he notado que la gente como que todavía se va más por el estilo occidental en el caso de las teteras, pero estas son hermosas y son muy fáciles de usar. Se ven súper bonitas y además es engañosa esta, porque se ve pequeña, pero le cabe bastante. Así que se las recomiendo, todavía hay algunas en nuestra página. Así que aprovechen, porque luego se enojan porque se terminan. Pues voy a preparar nuestro té. Vamos a precalentar la tetera. Y como les contaba, tenemos un nuevo puer en Indie, un nuevo té fermentado, que se llama Daily Puer. Hace algunos meses, no sé cuándo fue, alguien, se terminó el Golden Puer, que es uno de los tés favoritos de nuestros amantes del té y seguidores de Indie. El Golden Puer se volvió una... Dejen prepararlo, porque luego se me va a apriar. A ver, primero lo voy a oler. Está muy rico el aroma, refrescante, las notas justamente de un puer, pero más suave. Este es un puer un poquito más suave. Entonces, les estaba contando que el puer se volvió como un ícono. Y se volvió una costumbre de todos. Porque tiene muchos beneficios. El té fermentado tiene muchísimos beneficios para la salud. Y lo más padre fue que todos en comunidad lo empezamos a probar. Y pues la gente, lo que empezó a suceder es que la gente empezó rápido a notar como todos esos efectos. Y entonces se volvió como una recomendación entre todos. Oye, ¿sabes qué? Este té me está funcionando súper bien. Y entonces ya la gente lo tomó como su té del día. Que es una delicia, es un ritual. Y es uno de los tés que más buscan. Entonces se agotó. Hubo unos problemas de escasez en China. Y pues seguimos esperando que regrese. Se supone que septiembre es el mes bueno. Pero ya no sé qué decirles porque eso pensábamos hace tres meses. Pero bueno, son los temas de pandemia y todo lo que está afectando. Así que flexibilidad, cuenco vacío, mente flexible. Esperando con el mejor deseo de que llegue pronto. Pero entonces nos dimos a la tarea de seleccionar otro puer. Pero yo ya desde hace tiempo quería porque quería tener como otro perfil. Porque nuestro Golden Puer es intenso. Es un té muy... Tiene muchísimo cuerpo. Y cuando tú lo preparas, haz de cuenta que te estás tomando un café. Pero con la sutileza y la suavidad de un puer fermentado, cocido. Que también lo podemos llamar Shoe Puer. Y busqué un perfil un poquito más suave para que justamente esas personas que se están iniciando en el mundo del puer puedan ir poco a poco. O sea, como de nivel 1, nivel 2, nivel 3. Que puedan recibir en su cuerpo o en su paladar estas notas de una forma más sutil para después avanzar al siguiente nivel que sería el Golden Puer. Ya los que entraron con el Golden Puer de lleno, pues ni modo. Entraron ya con todo. A ese té fermentado que está delicioso. Pero tenemos ahora también este perfil. Y la verdad es que gusta mucho. Es diferente. No hay que compararlo con el Golden Puer porque es diferente. Pero es muy rico. Y pues también es un puer cocido. Yo ahora con el tema del embarazo. En este tercer trimestre que justamente había escuchado un tema como que a veces nos puede afectar un poco más la acidez. Porque todos los órganos están comprimidos o se están apretando. Entonces lo empecé a notar hace unos días. Yo no tenía ese problema. Y ayer justamente que lo volví a sentir, justamente Pau me dijo, tómate un puer. Y yo, claro. Me tomé un puer. Santo remedio. O sea, me sentí súper bien. Entonces para los que no conocen estos beneficios, tomarse un puer después de comidas muy grasosas o cuando tenemos algún malestar por indigestión o sentimos un nivel de acidez importante en el cuerpo, podemos tomar puer para combatir estos síntomas. Ojo, siempre les digo, no podemos sustituir si ya es un tema de salud, pero si es solamente un malestar o algo que sabes que igual te tomarías, no sé, un Alka-Seltzer, pues mejor recurrir a algo natural como un puer. Y puede ser frío o caliente. Entonces, otra de las formas de consumo que se volvió muy famosa en India fue tomarlo en ayunas. Ojo, he escuchado algunos temas o como controversias porque hay gente que se asusta de, ¿cómo te enayunas? ¿Es lo por qué puedes hacer? Ciertos tipos de té, y depende de tu organismo, obviamente en esos casos tienes que tener cuidado, pero, o sea, si tienes un caso de una restricción alimenticia o alguna situación un poquito más delicada o que tienes que tener supervisión, pues eso va a ser con cualquier cosa, ¿no? Hasta con un vaso de agua, o sea, tienes que cuidarte y tienes que estar muy bien informado. Pero hay tés que son astringentes y hay otros tés como el puer cocido que recubre el estómago. Entonces, esta es la gran diferencia y esta es la razón por la cual un puer cocido no te hace daño, al contrario, te recubre el estómago y justamente ayuda que lo tomes en ayunas porque justamente antes de iniciar tu día limpias tu sistema gastrointestinal y después ya recibes los alimentos, que también es una excelente opción para el ayuno intermitente. De hecho, en el ayuno intermitente recomiendan el té verde en el estómago vacío y eso es algo que yo ahí sí no lo recomiendo tanto porque es astringente. Entonces, mientras nosotros estemos como muy enterados de cuál es el efecto de ese té, pues no va a haber ningún problema. Aún así, cada organismo es diferente. Acuérdense, lo más importante es respetar, escuchar nuestro cuerpo y de ahí decidir, ¿ok? Para que no digan, Claudia dijo y yo. Además que está aprobado por todos nuestros Tee Lovers. Ya lo voy a poner en la página. También, aprobado por nuestros Tee Lovers, que tomar este té en ayunas les ha ayudado muchísimo. A ver, los veo por aquí. Andy dice, Deli llegó justo a tiempo, a mí me ha ayudado muchísimo. ¡Qué bueno, Andy! Entonces, ¿me vas a acompañar con un Deli o qué onda? Apenas estamos aceptando que no hay gole. Dice, no nos recuerdas eso, Claudia. Apenas estamos aceptando. Ya sé, es que lo peor es eso, ¿no? Que teníamos la esperanza y era así, ya va a llegar, ya va a llegar, ya va a llegar. Así estábamos nosotros. Pero, por eso ya les dije, no sé, espero. Mejor les doy la sorpresa. Ya estoy lista con el Deli, súper. Oigan, pues yo en mi tetera puse 7 gramos del Deli Puer. Y, pues, le estoy dando una... No he puesto agua, ¿por qué nadie me avisa? Vamos a seguir platicando. Bueno, sirve que les leo aquí el escrito que tenía. Pro, que ya le había puesto agua, ¿eh? Podría mentirles, pero imagínense que hubiera hecho esto así de... ¡Ay, está nuestro té! Bueno, nadie se dio cuenta. Son 7 gramos del Puer y el agua la tenía yo a 90 grados. El Puer cocido nos pide una alta temperatura porque justamente en su proceso de fermentación las hebras se recubren y necesita más temperatura y más tiempo para que nos dé esa infusión que estamos buscando. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo recomiendo? Recomiendo de 5 a 7 minutos si lo quieres intenso. Pero la verdad es que si tú buscas el sabor suavecito, quieres ir aprendiendo y recibiendo las notas del Puer, puedes probar con 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos y así lo vas llevando hasta que hagas una infusión un poquito más intensa y de ahí vayas notando cuál es tu sabor favorito. ¿Ok? Montse dice, muy bien, muy bien que se me olvidó. Muy bien que... Estamos en confianza. No se preocupen. Oigan, entonces, ¿quién ya probó el Puer? Sé que Greta ya lo probó. Andy, no sé si ya lo probaste o apenas lo vas a probar. Ah, te decís que ya estás lista, pero no sé si ya lo probaste, me estás esperando o ayer ya te preparaste alguno. Cuéntame. Está disponible en nuestra página y pues ahí lo pueden conseguir. Se llama Daily Puer. Justamente lo pusimos así porque es un té que consideramos que está perfecto para todos los días, que es suavecito para los paladares más delicados o que no están acostumbrados y que se presta perfecto para hacernos sentir bien. ¿Ok? Oigan, ¿quieren que les lea? Les quiero leer de este libro. A ver... Miren, me encanta este. El título es... A ver, Cés dice, a mí ya me llegó, pero aún no lo pruebo. Hoy será el día. Venga Cés, anímate de una vez. Pon agua caliente. Al cabo que a mí se me había olvidado hacer la infusión. Ok. Ah, me estás esperando. Apúrale. Ahorita te estoy esperando, pero ya lo tomo todas las mañanas. Ah, súper bien. Yo tomo Dark Velvet todos los días. Lo amo. Delicioso el Dark Velvet. También un puer fermentado. Cocido. Delicioso. Sí, ya probé el puer. Es ligero y muy rico. Y tenemos un puer de origen, que era lo que más deseaba, ¿no? Muchos que ya querían ir hacia los orígenes otra vez. Bueno, les voy leyendo. Este escrito se llama, acerca tu conciencia a las pequeñas acciones. Y dice, empieza por ser cada vez más consciente de todo lo que estás haciendo. Si caminas, hazlo conscientemente. Pon toda tu energía en el caminar. Hay una gran diferencia entre cuando caminas sin ninguna conciencia y cuando aplicas la conciencia al caminar. El cambio es radical. Puede que no sea visible desde el exterior, pero desde el interior se mueve realmente en otra dimensión. Intenta alguna sencilla acción. Por ejemplo, mueve una mano. La puedes mover de forma mecánica. Luego, muévela siendo muy consciente. Sintiendo el movimiento poco a poco, lentamente. Siendo consciente interiormente de cómo la estás moviendo. Espero que mientras la estoy leyendo, caminen, muevan la mano. Bueno, chéquense esto. Y luego, dice. Solo con este pequeño gesto estás en el umbral de un gran descubrimiento. Porque está ocurriendo un milagro. Es uno de los grandes misterios que la ciencia todavía no ha podido desvelar. Decides que deberías mover la mano y la mano sigue tu decisión. Es un milagro, porque es conciencia contactando materia. No solo eso, sino la materia siguiendo a la conciencia. Aún no ha sido hallado el puente. Es magia. Es el poder de la mente sobre la materia. Escuchen eso. El poder de la mente sobre la materia. Tiene muchos mensajes entre líneas, así que espero lo estén recibiendo. Es el poder de la mente sobre la materia. En eso consiste la magia. Lo haces todo el día, pero no lo has hecho conscientemente. De lo contrario, en este simple gesto surgiría una gran meditación en ti. En este pequeño gesto se encuentra la historia entera de la existencia. Las escrituras dicen que Dios dijo que se haga la luz y la luz se hizo. Bien, eso nos parece algo absurdo si uno lo piensa lógicamente. ¿Cómo va a haber luz con solo decir que se haga la luz? Pero esto es algo que sucede todo el día, en todo momento. Cuando dices que mi mano haga algún movimiento y la mano se mueve, es el mismo milagro. Y si puedes sentirlo interiormente, la conciencia crece. ¿Qué tal? Les voy a dar unos momentos para que analicen. Y tengo este otro escrito, pero ahorita se los leo. Me encantó este porque es súper simple. No importa si eres una persona muy espiritual. Pero me sonó tan bien al Ichigo Ichie. Claro, o sea, de poner esa atención en cosas pequeñas o en momentos tan especiales. O sea, como mover una mano y darte cuenta de todo lo que está sucediendo para que esa mano se mueva. Dar un paso y todo lo que está sucediendo para que tú puedas dar ese paso. Pero aún más extraordinario o más interesante, poner una atención plena y recibirlo también como un milagro. Y hablar de esa magia, ¿no? Cuando alguien dice magia. Y entonces creo que la magia tiene como cierto peso. O sea, habrá personas que si les dice la palabra magia les causa muchísimo ruido. Y habrá otras personas que están muy acostumbradas a hablar en el lenguaje de la magia. Y esto es simplemente ese entrenamiento de nuestra mente poniendo atención en esos pequeños detalles y hacernos conscientes de por qué sucede esa magia o qué está detrás. Y me encanta esa... Ustedes vayanme comentando qué piensan porque me encantaría leer también. No solo mi pensamiento es válido aquí. Me encanta ese mensaje tan fuerte que nos dice desde el principio de que todo está en la mente. Y aunque es algo tan trillado, pero es que aunque a nosotros a veces nos cuesta creer de cómo, pero me está sucediendo esto, cómo es posible que todo esté en la mente. O cómo puedo hacer este cambio tan rápido si no lo siento. Es un entrenamiento. Es un entrenamiento. Cuando hemos hecho todos nuestros rituales de meditación, siempre les cuento de cómo nuestra mente es como un músculo que tiene que irse entrenando y fortaleciendo para poder tener esta fuerza y esta certeza. Y es un ejercicio constante porque, ¿saben qué? Si la dejamos de trabajar, se debilita, se le olvida y empezamos de nuevo. Y eso nos pasa a todos. Yo me he leído muchos libros de autoayuda, de meditación, estudiado yoga, todo, ¿no? Entonces yo puedo decir, no, pues ya estoy para la iluminación, pero no, porque en cualquier momento, en cualquier segundo, algo me saca de mí, algo me da miedo, algo me da intranquilidad e inseguridad y se me olvida así de fácil todo lo que he entrenado, todo lo que he estado leyendo y toda la información que tengo, en un momento se me puede mover el piso y es el trabajo de volver a la certeza de lo que sé, de lo que creo, de lo que confío. A ver, Monse dice, la magia de lo cotidiano, dice hermoso, la magia de lo cotidiano que no apreciamos, hay que observar las pequeñas cosas, de lo micro a lo macro, porque si no somos capaces de observar las pequeñas cosas, ¿cómo vamos a apreciar la inmensidad que está sucediendo a nuestro alrededor? El otro día Pau me decía, oye, a ver, si hicieras la cuenta, ¿cuántos atardeceres has visto en tu vida? Porque estamos viendo, ¿no? Siempre platicamos de la riqueza que todos podemos tener, que no solo tiene que ser en bienes materiales, ¿no? Puede ser en calidad de tiempo, de ideas, de espectáculos que se dan ante nuestros ojos. Y le decía, pues mira, ustedes son testigos los que me siguen en mis redes, y yo creo que atardeceres, o sea, casi podría decir que por lo menos son unos 300, ¿no? Unos 300 al año, de poder observar así, cielo abierto, un bello espectáculo, y ya saben que soy amante de los atardeceres, y cuántas veces o cuánto tiempo de nuestra vida realmente en ese horario del atardecer, tal vez estábamos en una oficina, tal vez estábamos, no sé, en algún espacio cerrado que no tomábamos en cuenta, ¿no? Esta posibilidad o esta necesidad, decir, oye, ahorita vengo, voy a ver el atardecer. No es algo que haríamos, ¿no? O que pensaríamos que sería una posibilidad. Hoy, pues, muchas personas en esos horarios ya estamos en casa, trabajando desde casa, y podemos perfectamente salir y observarlo, ¿no? Pero es cosa de querer, es cosa de querer, es cosa de estar conscientes, y de poner esa atención, y entonces darnos ese espacio, y entonces sentirnos ricos de otra manera, en lugar de carentes de los bienes materiales. ¿Qué opinan? ¿No le he dado ni un trago al té? Ya estoy súper filósofa. A ver, dice Menaluna, hola, ¿cómo estás? Dice, sí, yo trato siempre de estar en gratitud y agradecer las cosas ordinarias de la vida. ¡Qué bonito! El otro día también estaba leyendo, entre más agradezcas lo que tienes, más de eso te va a llegar, y qué padre. Pero otra vez hay que sernos conscientes de agradecer. Y dice, también, no solo agradecer las cosas grandes y fregonas, sino lo diario y ordinario de nuestro día a día. Claro que sí, qué bonita práctica, ¿no? Cualquier cosa, como agradecer este té, este espacio, esta hora que nos tomamos aquí para compartir, y para, pues, sentir el té y resolver nuestras dudas, y de todo lo que sucede en estos lives, pues, qué padre darnos este momento y estar atentos y disfrutar. Yo agradezco mucho esta comunidad, agradezco que se conecten conmigo y que me sigan el rollo, gracias. Pero créanme que lo hago con mucho amor también para ustedes. Oigan, estamos listos para llenar nuestra taza de té y luego volverla a vaciar. Bueno, aquí está mi Daily Puber. Gracias por sus corazoncitos. Vamos a probar. Tiene todas las notas del té fermentado delicioso. A mí me recuerda un poco, un poco de cereal, un poco de mar también, y dulce, me recuerda a algo dulce. A ver, vamos a probar. Así todos cuando vuelve a estar un puer de origen en nuestro paladar y en nuestro corazón. Está delicioso. Algo que me gusta mucho es, es untuoso. Se siente, o sea, no es, no es denso, o sea, no tiene el cuerpo tan, ¿cómo se dice? O sea, no tiene tanto cuerpo como algunos otros puers cocidos, porque va como con el tema de la pectina que se hace en las hebras, pero tiene esta suavidad, o sea, que se me queda en el paladar delicioso, como un aceitito, pero suave. Y cuando lo paso, hagan de cuenta que hace unas caricias a mi garganta. Tiene esas notas amaderadas, deliciosas, que podemos encontrar en un puer. Me recuerda un poquito a una miel de maple. Y ligeramente, tiene como un toque de cacao, pero muy, muy ligero, muy suavecito, también en el aroma. Y tal, algo que pueden hacer también es oler el cuenco vacío, que también ahí se quedan como los aceites de la camele. No me aguanté y me preparé en té, pero masala chai, y me transporté a las fechas navideñas. ¡Qué rico! Todo se vale, Mariana, tú no te preocupes. ¡Qué rico el masala chai! Me pueden acompañar con el té que quieran. No es, no es, no tiene que ser un puere. Son bienvenidos todos. Eli dice, muero por probar cualquier té indie. Gracias por compartir cada domingo. Gracias a ti, Eli. ¿Qué esperas? Pruébalos. Ya sabes, bueno, no sé si estás en México, Eli. No recuerdo, pero hacemos envíos a todo México. Tenemos todas las presentaciones casi siempre disponibles de todos los tés. Casi siempre, porque luego se acaban muy rápido. Gracias a todos ustedes. Pero puedes encontrar, por ejemplo, si quieres probar varios, te recomiendo mucho los samplers, que tenemos variedad de sabores en los samplers. Y ahí puedes, hay samplers para diferentes motivos o estilos de vida. No le he hecho mucha promoción, malamente, pero vamos a promocionarlo en estos días, justamente el Detox, el sampler Detox, que hicimos una colección de puros puers. Son puros blends. Yo creo que vamos a hacer una actualización también agregando puer de origen. Son puros puers cocidos, blends, mezclas. Están deliciosos y esos están geniales. Justamente vienen en los mini pouches, que ya los conocen, son los sobrecitos pequeños de indie, que son 4 gramos. Y te alcanza para 2 tazas y 6 reinfusiones. Y estos sabores, pues, son como todos nuestros puers, son los favoritos, son los que más, más de éxito han tenido. Y lo tienes todo en una cajita. Entonces, hoy que estamos hablando de los puers, también tenemos sampler de tés verdes, sampler de tés de infusiones relajantes. Tenemos el Detox & Beauty, que está padrísimo, que viene con la clase de yoga, ritual, recetas. O sea, está padrísimo ese también. Está el sampler Fit, que hicimos una recopilación de 3 samplers para un estilo de vida saludable y fit, que lo hicimos con Fit 7-8. Está bien padre y ellos acaban de empezar un programa que se llama Deslumbra. Y ese incluye el Green Selection, está el Detox y el Relax. O sea, que son como los 3 samplers que tú puedes tener, que yo recomiendo, para disfrutar de los beneficios del té durante todo el día. Iniciar tu mañana con una desintoxicación del cuerpo y con mucha energía. Darle un boost a tu cuerpo como a media mañana, media tarde, con toda la energía y los antioxidantes del té verde. y terminar tu día relajándote, pudiendo entrar en un estado de sueño delicioso y de una paz en tu interior. Entonces ese sampler ahí está disponible, está en precio especial y lo pueden comprar aunque no estén en el programa. Claro que si lo combinan con el programa de Fit 7-8, pues imagínense qué beneficio estar tomando los beneficios del té con toda la maravilla de ese programa que está enfocado en que pues justamente deslumbres. En que te vaya tan bien y te sientas tan bien que pues salga pura luz de ti. Ay, a ver qué bonitos mensajes estoy leyendo por aquí. Es muy diferente al golden puer. Hanna, no lo comparé, no te creas. Es más suave, muy diferente. No te puedo decir que sea muy diferente porque es un puer fermentado, cocido. O sea, está en esa misma línea, pero pues en esa misma línea podemos encontrar muchísimos perfiles. ¿Qué te puedo decir? Que es un poquito más suave, es un poquito más ligero. O sea, si se fijan el color, digo aquí ya llevo un ratito, el color no... O sea, cuando nosotros hacemos un golden puer, puede incluso ser una taza ya un poco turbia de todo lo que suelta, toda la pectina que suelta el puer, y este es un licor un poquito más claro. Pero el sabor es delicioso. O sea, tiene como todo lo que nos recuerda un puer, pero en un nivel un poquito más suave y sutil. Suave y sutil. O sea, esa es la clave. Pero es delicioso para tenerlo en el día a día. Y si extrañas el golden puer, este te puede hacer esperar con más paciencia. Esperar más tranquilos, digamos. ¿Sí o no, Greta? A ver, amo el té. Hoy me tocó encontrarte. ¡Hola, Laura! Pues bienvenida, bienvenida. Todos los domingos estamos aquí en estos lives. Puedes ver todos nuestros lives. El otro día estaba pensando yo, ¿cuánto contenido he elaborado para Indy? Dios mío. O sea, tenemos los lives, tenemos el canal de YouTube, tenemos el blog y todos los cursos, todo lo que se nos ocurre. Entonces, pues bienvenida. Aquí lo que hacemos es compartir la buena onda y la buena energía del té. Así que me encanta que ya estés aquí y pues súmate a la comunidad, que está padrísimo. Tito dice, Quiero felicitarte. Me encanta la calidad que maneja Indy. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Es todo un esfuerzo de todo el equipo aquí trabajando para ustedes. Eli dice, Soy de Guadalajara. Ah, pues. Ahí está, Eli. Pídelo. Sí, también tenemos en Walmart. Lo puedes encontrar en Mercado Libre, pero no tenemos toda la selección y tampoco están los productos nuevos. En estas plataformas, pues hacemos una selección de productos muy pequeña, porque pues así es el tema con estas plataformas, pero te puedo decir algo. Si tú te sientes más seguro, en Walmart solo online. Ojo, es en Walmart online. No lo vas a encontrar en las tiendas todavía. La verdad es que nuestra página, siempre les digo, es muy fácil adquirir nuestros productos, llegan muy rápido. Estas dos semanas ha habido un tema con las lluvias, pero pues eso ya está fuera de nuestras manos y sí hemos notado que se ha tardado un poquito más o que ha habido como un tema ahí con las entregas, pero por lo general nuestros paquetes llegan de dos a cinco días hábiles. Algunas personas como son Ciudad de México, Guadalajara, que son donde hay un poco más de flujo, el tema de envíos les ha llegado al día siguiente y a las personas de Monterrey les puede llegar incluso el mismo día. Entonces, Eli, anímate. Son compras seguras en línea, te lo prometo. Y pues ahí tienes toda la variedad. Jana, qué bueno que te vas a animar a probarlo. Te lo súper recomiendo. ¿Ves? Dice, se llegan extra rápido. Pedí el jueves y el viernes ya lo tenía. Sí, mientras hagan sus pedidos antes de las 12 o 11 de la mañana, ese mismo día sale. La verdad es que Rafa, nuestro gerente de producción, es increíble. Hace un trabajo muy eficiente para que todos ustedes tengan el producto a la mano lo más pronto posible. Hasta yo me sorprendo a veces de acaba de entrar el pedido y ya está, ya lo tienen listo. Entonces, como que nada se detenga la filosofía de Indy. Sí, Monse, dice, a ver, dice Andy, todo llega rapidísimo, siempre hay promociones. Es verdad también, ¿eh? Los consiento mucho con las promociones. Monse dice, he compartido Indy a muchas personas y de verdad es una fascinación. Y te amo por eso. Gracias, Monse. No sabes cómo nos ayudas para compartir la cultura del té. Dice, son maravillosos, pero vivir esta experiencia contigo y Pau, esto es lo mejor. Ahora, se los digo y les vuelvo a decir extraordinarios. Gracias, gracias, gracias. Oigan, hacen que mi corazoncito esté así, muy feliz. Gracias, lo hacemos con mucho cariño. Mucho, mucho cariño. Y lo más bonito es ver cómo lo reciben ustedes. Gracias. Oigan, después de esta plática, ya se me está yendo el tiempo. ¿Hago las recetas, no? ¿O qué onda? O se está riendo de mí. ¿Qué onda, Pau? ¿Me pasas todo el mise en place? Greta dice, Indy tiene un gran servicio al cliente, si compren en línea. Gracias. Sí. Sammy, Rafa, top, top, top. Siempre al pendiente de que todo suceda en tiempo y forma. Oigan, bueno, me voy a seguir tomando mi tecito. Tampoco voy a tomar tanto si no. Ya de por sí estoy bien intensa aquí. Les quiero contar de las recetas del día de hoy. Me animé a hacerles gelatina de té. Y lo vamos a hacer en dos recetas. Mira, te voy a pedir, Pau. Checa. La gelatina. Dice, Pau, solo tengo dos manos. Mira. Ah, pásame. No, pero empezamos tarde. Pásame, por favor, un vaso también. Como empezamos tarde, tengo 20 minutos. Ay, sí, la gelatina. ¿Ya se te ha olvidado también la tigreta? No, no, no. Me levanté muy temprano para que todo estuviera en su punto. Este está perfecto. Tengo ahí cold brew extra. La gelatina. Aquí tengo la leche. Oigan, vamos hoy a utilizar la prensa francesa para espumar la leche. Porque había ahí algunas dudas en nuestro club. La leche se puede cremar de muchas maneras. Voy a utilizar leche entera porque esa es la que nunca me deja mal. Gracias. Y, ok. Esto para esto y la gelatina. ¿Qué más? Gracias. Esta es, les digo, es una prensa francesa. Voy a cremar un poquito de leche. Es leche entera, es leche fría. Entonces la voy a poner aquí. Y aquí voy a aprovechar para ponerle un toquecito de vainilla. Gracias. La otra gelatina. Esa, o sea, si quieres ya déjalo aquí también. Vamos a hacer un live de cómo lo trae. Por eso podríamos hacer un, sí, un en vivo, dice. Ok, le puse. Tiene la leche, tiene vainilla y le voy a poner miel. Perfecto. Aquí tengo cucharita. Y vamos a cremar esta leche. Lo único que tienen que hacer en las prensas, se sorprenderían de la espuma que hace ir rápido. Cremocito, delicioso. Vean, ya esto se está escorriendo de leche por acá. Ahí lo voy a agarrar con una cucharita. Ah, gracias. Ok. Bueno, ustedes hasta donde quieran, la espuma, lo más, ya saben que yo soy bien intensa con el tema de la espuma. Me encanta que quede súper densa. Y tengo aquí mi gelatina que me he sacado de traer. Gelatina de Earl Grey. Súper fácil de hacer. Oigan, ahorita les paso de una vez cómo, porque luego se me va a olvidar. Pero voy a ir montando este vaso, que luego siempre se me acaba el tiempo. Entonces voy a poner aquí los trozos de gelatina. Vamos a llenar nuestro vasito. En unos cubos perfectos. Así está bien, eh. Tengo suficiente. Tengo suficiente. Sí, no, vamos a... Háganse con su permiso. Súper perfumadita y rica. Esto es como una bebida postre. Está deliciosa. Es muy fácil hacer la gelatina de té. Muy fácil. O sea, les paso la receta. Hice 10 gramos de Earl Grey. Por favor, apúntenla. 10 gramos de Earl Grey. Un sobre de grenetina. Dos tazas de agua caliente. Y le puse... Fueron como 20... Entre 20 y 30 mililitros de leche. Lo mezclas todo cuando el agua está caliente. Y le puse azúcar. Le puse dos cucharadas de azúcar morena. Y ya está. Lo pones en el refrigerador. Es para tu workout, ¿sabes? Bueno, ya está aquí. Entonces, esta leche tiene vainilla y miel. Tiene mi gelatina de Earl Grey delicioso. Y además tengo Gold Brew de Earl Grey. Que le voy a echar aquí un poquito. Nada más para darle como ese toquecito extra. ¿Qué tal? Y... ¿Me regalas canela? Le voy a poner un toquecito de canela aquí. Este, obviamente, pues con cucharita. Es lo que yo recomiendo. La crema quedó deliciosa. Vainilla, miel, leche. Eso es todo. Y vean la crema. O sea, está así súper... No, porque me la voy a comer con cuchara. Y listo. Un poquito de canela. Pero ustedes le pueden poner lo que quieran. Cacao. Lo que más se les antoje. Vayan, qué bonita bebida me quedó. ¿Están de acuerdo? Y así nos lo comemos. Disfrutamos con un trocito de gelatina. Wow. Está deliciosa. La gelatina de Earl Grey es muy, muy rica. Sí sabe rico, ¿verdad? Está deliciosa porque el Earl Grey es súper perfumado y rico. Entonces, hacer una gelatina es súper fácil. Luego les voy a hacer otras recetas. Obviamente, también, por ejemplo, lo podrían hacer con matcha. Pero esto me encantó porque es como elegante el sabor. Es súper agradable, rico y lo estoy disfrutando con esta bebida. ¿Cómo ven? ¿Se les antoja? Está delicioso. Lo estoy disfrutando mucho. Y si quieren ponerle un poquito más de Earl Grey, pero creo que es una bebida diferente que pueden servir. Y con los trozos de gelatina, queda delicioso. Así que, oigan, vamos al siguiente. Perdóname, Pau, te voy a pedir un tenedor. Gracias. Y a ver, aquí tengo todo esto. Sí. Bueno, ¿qué tal esta copita? Con esa misma medida que les di, las dos tazas de agua caliente con los 10 gramos de Earl Grey, con un toque de leche, dos cucharadas de azúcar y un sobre de grenetina. Gracias. Hice, puse la gelatina en un molde para que se cuajara ahí bien. Lo dejé toda la noche. Y reservé un poquito en esta copa. Copa martinera. Aquí tengo la gelatina. Qué rico. Voy a pasar mi tenedor por la gelatina. Le voy a hacer unos orificios nada más. ¿Para qué? Ahorita van a ver para qué. Oigan, díganme si se les está antojando o ya me pasé. Ya fue too much. Y voy a poner una capita de cajeta. Esto es como una panacota así, pero a otro nivel. Este ya es un postre postre que ustedes pueden servir. ¿Están de acuerdo? Entonces voy a poner una capita de cajeta. Les debo de confesar que este postre me lo acabo de inventar. Y queda buenísimo. ¿Toma? Por el lado. Que ahora pongo más. Creo que sí está bien. Ahorita lo vamos a... Creo que con el tenedor puedo hacer que caiga aquí. Lo que quiere Pau es que caiga aquí. Y ya se les antojó. Tengo un poco de yogur. Pongo una capa. Esto es yogur griego. Y lo ponemos aquí también en la superficie. No, no, no. No saben qué delicia esto, ¿eh? Es una cajeta. Ya les he enseñado esta cajeta. Es relativamente saludable. No tiene tantas cosas. No tiene conservadores. Este, ni algunos otros ingredientes que a mí a veces me sacan de onda. Entonces pongo un poquito de yogur aquí. Sí se ve la capa de yogur. Pueden poner un poquito más. Quisiera tener una cámara aquí para aquí arriba, para que lo viera mejor. El yogur griego, cajeta. Tengo coco rallado, sin azúcar. Que no es necesario. Además ya tenemos los dulces de la cajeta. Los dulces de la gelatina. Estoy poniendo un poquito de coco. Y... Se me está súper antojando. Y le voy a poner un poquito de jugo de naranja. ¿Qué tal? Porque la naranja va súper, súper bien con el Earl Grey. Entonces nada más unas gotitas. Como para perfumar. Y listo. Mi secreta. Ya sabes que a mí se me atoga todo. Oigan, ya está nuestro postre. ¿Cómo ven? Gelatina de Earl Grey. Con un toquecito de cajeta. Con un poquito de yogur griego. Con coco y naranja. No saben. Además se puede decir que en toppings. Ustedes pueden ponerse lo más creativos. Como ustedes quieran. Lo voy a probar. Con su permiso. A ver. Muy bueno. Bueno, aquí los dejo. Voy a seguir con mi postre. Wow. Y se despierta súper rico las notas del puer. Del puer. Del Earl Grey. Se unen con la naranja. Delicioso. El coco le aporta así como esa textura rica. El yogur. Este yogur es yogur griego. Tampoco tiene azúcar. Entonces algo que yo hago mucho en mis recetas. Que se harán cuenta. Es como que intento equilibrar un poco. El tema de. Si ya algunas cosas tienen contenido de azúcar. Evitar que todo lo que utilice tenga azúcar. Porque pues tenemos ese toque dulce de la cajeta. El coco no tiene azúcar. Entonces no me está dando ese extra. Y la verdad es que la gelatina. Con dos cucharaditas de azúcar. No queda tan dulce tampoco. Pero todo esto ustedes lo pueden cambiar. A su gusto. Y con los ingredientes que a ustedes les haga sentir mejor. Por ejemplo en esta gelatina. Una cucharadita más. En esta gelatina. Pueden utilizar la leche que ustedes quieran. Porque realmente es nada más como darle ese colorcito. Entonces no tiene que ser leche animal. Pueden utilizar leche vegetal. Y les repito la receta. Fueron. Dos tazas de agua caliente. 10 gramos de airgrey. Dos cucharadas de azúcar morena. Y un sobre de grenetina. Eso es todo. ¿Qué pueden hacer? Pues pueden agregar. Ah y la leche ¿no? Que les puse entre 20 y 30 mililitros de leche. Solo para darle este color. Ustedes pueden agregar un toque de vainilla. Pueden agregar alguna especia. Algo pues es como sazonar la gelatina. Entonces realmente se puede hacer con cualquier té. Y pues como ven ahorita puede ser desde este postre un poquito más elaborado. O tener una bebida así. Que simplemente te dé ese gusto de tener otras texturas. Y pues queda delicioso también. Tengo estas dos. ¿Qué tal? ¿Cuál se les antoja más? A ver ¿qué están diciendo? A ver. Dice que sí. Puro brazo. Se ve súper rico. Mucho. Muchísimo. Que sí se les antoja. Se me antoja. Ya sabes que sí se me antoja. Uf. Estoy descubriendo que lo que eleva mi antojo son sus expresiones. Oigan es que estoy disfrutando. Soy una gran apasionada de la comida. Ya me conocen. Entonces disfruto mucho cuando tengo estas posibilidades de jugar con los sabores y con los ingredientes. Entonces veo que ustedes también lo disfrutan mucho. Así que yo me doy vuelo. Entonces dice delicioso. Deli. Él le dice jaja. Sí estoy de acuerdo. Esas expresiones hacen que se antoje. Buenísimo Clau. A mí el primero. ¿A ti te gustó más este? Salud. 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 Los dos están muy ricos. Este es más goloso. Este lo hice como más. Un poquito más neutro. Porque pues tiene el té. Y el té nos ayuda. El té como no está endulzado. Pues justamente ayuda a equilibrar. Esos sabores. A ver. ¿Quién más? Vagan sus votaciones. Mientras también le voy dando su atención a este. Buenísimas Clau. ¿Quién lo va a preparar? Prepárenlo por favor. Qué rico. Qué rico. El Earl Grey es un gran ingrediente para los postres. Aporta muchísimo. Yo he hecho varias recetas. El otro día comentábamos. Hice un postre con chocolate. He hecho avena con Earl Grey. He hecho galletas. Scones. La gelatina. Puedes hacer panna cotta. Que se parece mucho a este postre. ¿Qué más? Tiramisu. En fin. Lo que quieras. O sea. Es un té que aporta tanto por su elegancia. Por sus aromas. Por la astringencia del té negro. Que de verdad te puede sorprender. Y cuando lo pruebas. Pues ya les he contado mucho del famosísimo yelato que Lulú hacía con nuestro Earl Grey. Porque cuando lo pruebas tienes una experiencia aromática deliciosa. Y en el sabor también. O sea. Es un sabor que creo que gusta a la mayoría. A ver. Hanna dice. Se ve delicioso. Se me antoja más el segundo. Se dice que hoy se va a preparar el segundo. No puedo elegir. Tendría que prepararlo para decidir. Estoy de acuerdo Andrea. Está bien. Pero prepáralo eh. Todavía no hago mis galletitas. Ya casi. Sí. Háganlas. Ahora estoy obsesionada con el Choco Earl Grey. Cés. Pues igual. O sea. Estas recetas que yo hice. Hazlas con el Choco Earl Grey. O sea. No hay. No hay. Restricciones. Al contrario. Pues solo te va a aportar muchísimo más. O sea. Vas a hacer una gelatina con notas de cacao. Té negro. Y Earl Grey. Qué rico. Es nuestro Choco Earl Grey. Para los que no lo conozcan. Oigan. Pues ya me voy a despedir de ustedes. Les debo la segunda lectura del libro. Qué raro. Pero espero que hayan disfrutado este live. Espero que la hayan pasado muy bien. Y que estén disfrutando de la información y de estas recetas muy pronto. Por favor. Hagan esta receta si me cuentan. Etiquétenos para ver que las hicieron. Y pues si hacen alguna modificación. Qué padre. Compartir con la comunidad. Toda esta información. Para que el té lo disfrutemos de todas las maneras y todas las versiones posibles. ¿Están de acuerdo? Ahora estoy obsesionada. Gracias a ustedes. Gracias, gracias, gracias. Feliz domingo. Qué rápido se me pasa el tiempo. Qué bárbaro. Oigan. Les mando un beso. Acuérdense de nuestra reflexión de hoy. Cuenco vacío. Y poner plena atención en todo lo que hacemos. Si se van a dar una caminata el día de hoy. Pues intenten como poner atención en cada paso. Observar sus movimientos, sus pensamientos, los milagros, los pequeños milagros que suceden en nuestro día a día. Y que cada vez podamos poner más atención a estas cosas. Y agradecer, como decían también, agradecer por todo lo que tenemos. Pequeño, grande. Disfruten un atardecer. Y pues respiren profundo. ¿Ok? Saludos a las chicas del club. Me encanta. Gracias por unirse. Feliz domingo. Disfrutamos mucho. Gracias, Clau. Como siempre. Gracias a ti, Monse. Saludos, saludos, saludos. Bonito fin de semana. Bueno, ya nada más nos queda el domingo. Y que tengan una excelente semana. Tenemos un té nuevo. Una infusión nueva, perdón. La próxima semana ya les revelaré más. ¿Ok? Por lo pronto, Daily Power, ya saben. Para todos los días. ¿Ok? Otro beso. Hasta la próxima. Bye, bye. Gracias. Gracias.